Serkan pondrá contra las cuerdas a Eda, en el próximo capítulo, haré todo lo que esté en mis manos. La guerra ha vuelto a estallar. Después del beso y tras la confesión de Serena a Serkan, las cosas se han puesto peor que nunca entre ellos después del accidente. En el próximo capítulo del Oficina de Eda, la tensión entre ambos aumentará hasta tal punto que Eda decidirá tirar la toalla. No es que seas muy honesto, ¿no te sientes responsable de tus actos que vas a hacer? No entiendes lo que no te interesa y tú eres el único culpable, le dirá al empresario antes de contarle a Melo sus intenciones. Me ha besado para ver si recordaba pero no se acuerda porque su cerebro es minúsculo. No entiendo nada de lo que hace. Estoy muy cansada, estoy harta de esperar a que se acuerde de mí. Me rindo. Sin embargo, Serkan no tiene la intención de ponérselo tan fácil para que se aleje de él. Tras descubrir su secreto con Deniz, el empresario pondrá en marcha su plan. Va a ser ella misma la que me lo admita y haré todo lo que esté en mis manos. La gran decepción de Eda ¡Qué poco ha faltado! El capítulo anterior terminaba con la imagen que todos los fans llevaban semanas esperando. El beso de Serkan a Eda Confundido por todo lo que estaba sucediendo en su vida y porque, a pesar de no recordarla, hay algo en ella que le atrae irremediablemente. El empresario ha intentado descubrir quién es la florista para él y qué significa en su vida. Sin embargo, las cosas no han salido como le hubiera gustado a Eda. Después de la emoción del momento, la florista se ha dado de bruces con la terrible realidad. No, no me acuerdo. Pensé que besándote quizá recordaría algo, le ha dicho el empresario a una Eda enfurecida por su falta de empatía. No faltes a tu cita con Eda y Serkan. La historia de amor de Eda y Serkan está en un punto crítico. Él no consigue recordar a la mujer que cambió su vida y ella ha tirado la toalla. ¿Habrá una nueva oportunidad para ellos? Volverá a surgir la chispa en medio de tanto caos. Si quieres saber qué les depara el futuro, no puedes faltar a tu cita con ellos. El lunes y el martes a las 11 de la noche horas, disfruta de los nuevos capítulos del Office Inder en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 6 y 45 de la tarde horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity. Disfruta de los capítulos del Office Inder y de tus series favoritas en MiTeleplus. Si quieres disfrutar del Office Inder y las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTeleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!